Alberto Garzón, gracias Charo, Antonio Maillo, buenos días. En ese debate faltaba Alberto Garzón. Sin duda alguna Alberto habría dado mucho más juego a ese debate. ¿La concurrencia general es de listas de unidad popular sin Podemos? ¿Será como correr con una sola pierna? No, será correr con un programa de izquierda, con una claridad ideológica frente a quien demostró mucha ambigüedad y no ser capaz de combatir las profundas ideas neoliberales de Albert Rivera. Y desde ese programa y esa propuesta claramente de izquierda un espacio que nos están dejando los demás partidos que están en esa locura al centro. Esperanza Torres, nuestra directora. Buenos días, señor Maillo. Buenos días. Esta tarde se reúne por fin la Comisión de Investigación de los Cursos de Formación en el Parlamento de Andalucía para elaborar un plan de trabajo. Y ayer le oí a usted decir que no descarta pedir cualquier tipo de comisión para analizar los fondos Jeremy. Oiga, si ustedes eran los descreídos de las comisiones de investigación. No, eso no es así. Nosotros pedimos la Comisión de Investigación en diciembre. Tenemos mala memoria porque fue una de las razones... No, perdón, pero le recuerdo... ¿Cuántas veces ha dicho usted que no se ven para gran cosa? No, eso no lo he dicho yo. Lo que hemos dicho de la Comisión de Investigación, eso no es cierto y yo reto a que Canal Sur me diga que haya dicho esas declaraciones. Si busca, mientras estamos en la entrevista a la hemoroteca, estaré encantado de reconocer, en todo caso, una rectificación que no es tal. Nosotros lo que hemos dicho es que la Comisión de Investigación se tiene que dar, como siempre decimos, con una actuación primero del Gobierno para responder a presuntas anomalías, con una fiscalización sobre la actuación objeto de esa investigación y si el Gobierno nos da explicaciones suficientes, una Comisión de Investigación. Bueno, ¿qué dije ayer, qué dije hoy y qué he dicho desde el principio de esta legislatura? Que queremos una comisión permanente no legislativa de lucha contra la corrupción, que por cierto todavía no se ha sometido a votación y nosotros queremos hacerla, porque fíjese, si ahora mismo estuviera esa comisión activada, ante este asunto de los Jeremy no tendría que debatirse nada. Habría comparecido el consejero, habría dado explicaciones y a partir de esas explicaciones se habrían tomado decisiones. Pero en cualquier caso, el consejero de Empleo, que es el que está compareciendo en el tema de los fondos Jeremy, puede comparecer en la Comisión de Empleo. Sí, pero estamos hablando de una comisión ad hoc, o una comisión orientada exclusivamente sobre aquellas prácticas que van contra la transparencia o que van con opacidad. Por lo que es lo mismo, de lucha contra la corrupción. Porque el Parlamento tiene que tener un instrumento ágil y diligente. Las comisiones de investigación que suponen, las comisiones de investigación son el último uso que hace un instrumento parlamentario en el que hay que normalizar cuando el Gobierno no da satisfacción. Y el Gobierno no da satisfacción a varias cuestiones, que es el criterio de por qué se investiga a partir de 2007 y no antes, el criterio de por qué se adjudican a unas y a otras no, y el criterio de por qué no se ha investigado suficientemente a esos mal llamados empresarios que en fondo eran unos cazas subvenciones sin ningún tipo de escrúpulos. O sea, que comparece mañana el consejero de Empleo, Ciencia y Empresa, y ustedes dicen, si no da suficientes explicaciones sobre la gestión de las subvenciones apoyadas en fondos europeos, Jeremy, pediremos incluso Comisión de Investigación. Efectivamente. Exactamente lo que han dicho Ciudadanos, los de la profunda convicción neoliberal. Bueno, estamos hablando de que en visión económica, no es que para menos dudas es que no tenemos ningún tipo de coincidencia, pero cuando se trata de conocer la verdad sobre prácticas anómalas, evidentemente no hay contradicción. Díganos, por favor, en resumidas cuentas, ¿por qué le gustan tan poco los presupuestos diseñados por el Gobierno? Pues mire, por dos razones. Pues, por un lado, por un debate que se sustrae, que además evidencia que el Partido Socialista no quiere que se hable de presupuestos. Y han hecho lo mismo que el Partido Popular. El Partido Popular adelantó al mes de agosto, que es un mes siempre inactivo, unos presupuestos de profundo carácter electoralista, con una previsión de crecimiento que no se la cree nadie. Y el Partido Socialista reduce el debate presupuestario a una semana en comisiones, de mañana a tarde y noche, a tres días solamente de que nos entreguen los presupuestos. Nos lo dieron el viernes y este fin de semana. Hemos estado, magnis y tinerius, ¿no?, como decían antes, a marcha forzada, estudiándolos. Y un debate que se sustrae a la sociedad andaluza, que el año pasado, por ejemplo, suponía un debate sosegado de prácticamente casi tres meses. Y segundo, porque hay una previsión de crecimiento que es falsa. El Partido Popular dice que va a crecer 3% la economía española. Andalucía compra, el Partido Socialista compra ese discurso del Partido Popular y dice que el 2,6%. Y sobre esa base falsa, que no tiene nada que ver con las previsiones de fundaciones y organismos de carácter económico respecto al crecimiento de la economía mundial y menos de la andaluza, hacen una previsión de crecimiento de ingresos. Y sobre esa previsión falsa de crecimiento de ingresos, hacen la previsión de aumento de inversiones. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que si no crece la economía como dicen que va a crecer, y hasta el propio ciudadano que ha pactado ese presupuesto y dice que es una previsión demasiado alta, no hay esa previsión de ingresos y no puede haber esas inversiones que dicen que se van a hacer. Es decir, estamos en unos presupuestos que se nota que el 20 de diciembre hay elecciones. ¿Por qué? Porque el día 2 de enero, o el 2 de enero, el 2 de febrero, el 2 de marzo, cuando no se cumplan las previsiones, habrá una modificación presupuestaria. La diferencia es que entonces ya no habrá elecciones. Hablamos de previsiones, perdóname, Esperanza, hablamos de previsiones, ¿qué organismos han dicho previsión distinta? Pues mire, la Fundación BBVA, HispanoLink, habla de un decrecimiento respecto a las previsiones de 2015, habla del 3,1 al 2,7, del 2,9 al 2,1... Eso no está lejos del 2,6, ¿no? No, pero un momento, del 2,7 al 2,1, no. Lo que marca, desde nuestro punto de vista, es una tendencia decreciente. Y mire, las previsiones se hacen desde un escenario muy optimista, que es un precio del petróleo que está hundido y que no se va a mantener, igual que no se mantuvieron los intereses bajos cuando nos estafaron a todos comprando casas a unos intereses de 1%, después estuvieron al 5,6, y sobre una economía, un enfriamiento de la economía china que va a tener unas repercusiones sobre la economía mundial. Pero claro, estamos a un mes y medio de unas elecciones, o dos meses de las elecciones generales, y eso tienta mucho. Y creo que hay excesivo electoralismo y un crecimiento que no se cree nadie. Y además, con unas previsiones absolutamente increíbles. Mire, ¿cómo se puede decir que van a aumentar los tributos propios de la comunidad autónoma, cuando eso supone un porcentaje muy pequeño dentro de los presupuestos, y encima con una renuncia a ingresar 120 millones de euros de esa absolutamente injusta aplicación del IRPF a renta de 10.000 y de 60.000 euros, que suponen en las familias tener 6 euros más al mes, o 11 euros más? Y, por otro lado, una falta de indefinición sobre el uso de los fondos europeos y qué previsión se va a recibir. Es decir, hay una falta de credibilidad sobre una base sustantiva, que es la que ha hecho el Partido Popular en agosto y la que hace el Partido Socialista en octubre, que es un crecimiento de la economía que no se va a dar. Igual que dijimos en agosto, que los presupuestos del Partido Popular eran electoralistas porque se basaban en un crecimiento económico que no se da en un país desecho y derrotado por la ruptura social y por la desigualdad, y en el caso de Andalucía por la pobreza, también lo decimos ahora. El Partido Socialista en agosto sí decía que el Partido Popular no se quería esos presupuestos que presentaba, que eran electoralistas, y ahora dicen lo contrario, pero es un problema del Partido Socialista. Y siguiendo con estos presupuestos, y el maillo, al margen de las cifras que usted nos acaba de creer, en el fondo, las políticas, ese dinero donde va destinado, hablan ustedes de políticas de derecha. ¿Tan diferentes son estos presupuestos a los que ustedes pactaron el año pasado? Bastante. Le voy a dar tres datos. El primero es que, ¿cómo va a haber crecimiento económico con una Andalucía donde tenemos un 33% de desempleo, tenemos 190.000 hogares que no tienen ingresos, que evidentemente no consumen, que están en la pobreza, y la mitad de los niños en riesgo de exclusión infantil? Dígame, ¿dónde está el crecimiento económico? Porque el crecimiento económico no es que Florentino Pérez, las Coplovis y cuatro empresas más de la eléctrica ganen dinero. Es que la economía tenga una repercusión en la creación de empleo y, por tanto, en la mejora. Sí, le voy a poner tres ejemplos, porque hay tres diferencias. Mire, la primera, le voy a poner. Este presupuesto tiene una envolvente de 5,6% más de ingresos. Es la primera vez después de cinco años que el presupuesto, en lugar de tener menos ingresos, aumenta. Ingresos y de gastos. Aunque de gastos no financieros son de 3,6%. Claro, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que, por un lado, hay un crecimiento de 697 millones de euros más que nos dan, pero que nos obligan a dar, del Gobierno para el pago de la deuda. Nosotros, si son ingresos extraordinarios que proponemos, y lo vamos a hacer en la enmienda a la totalidad, si son ingresos extraordinarios para pagos extraordinarios, que se llama plan extraordinario de empleo. Segundo, cuando nosotros estábamos en el Gobierno, la Patrica, ahora que celebramos además el acuerdo de la FAM, para reactivar un instrumento formidable para los ayuntamientos, como interlocutora, entre otras administraciones, mantuvimos 480 millones de euros, disminuyendo un presupuesto que pasó de 2008 a 2014, de 33.000 a 29.000 millones de euros. Fíjese, disminuyendo 4.000 millones de euros, mantuvimos la Patrica. Es decir, en términos relativos, aumentamos la aportación al ayuntamiento. Ahora, con el aumento del 5,6% de la envolvente presupuestaria, mantienen 480 millones de euros, porque no lo han subido. Y tercero, hemos mantenido, mantuvimos, cuando hicieron ya estar en el Gobierno, la resistencia al máximo en políticas de sanidad y de educación. Sanidad y educación, en este presupuesto de más de 5,6% de crecimiento, junto con justicia, son los tres departamentos que suben por debajo de la media del presupuesto. Creo que eso tiene un elemento absolutamente diferenciador que lo culmina en otra práctica que valdría por ser sola la enmienda a la totalidad. Y creo que es muy importante, la colaboración público-privada, que si quiere, ahora ahondamos en eso. Usted siempre ha dicho que la colaboración público-privada es una farsa porque lo que hace es que las cosas cuesten más. Mire, don Carlos, vamos a imaginarnos una cosa. Venga. Usted que tiene un sueldo más o menos bueno, y además lo celebro, va a un préstamo, va a un préstamo, vamos a poner 60.000 euros, al banco para una casa. Uf. Y ahora el banco le enseña las nóminas a usted y dice el banco, bueno, evidentemente usted puede pagar una hipoteca, pero el banco en lugar de decirle que yo le dé la hipoteca porque usted tiene un buen sueldo, le dice, no, yo voy a comprar, le dice el banco, yo voy a comprar la casa. Y usted en lugar de que yo le dé la hipoteca, yo compro la casa y usted me da un alquiler de 1.000 euros mensuales durante 25 años. Es decir, que en lugar de pagar la hipoteca de los 60.000 euros más los intereses, usted pasa a pagar en 25 años 300.000 euros. ¿Cómo se iría usted del banco? Indignadísimo, echando humo. Esa es la colaboración público-privada. Ciudad de la Justicia de Máraga, 90 millones de euros se han pagado por inversiones reales del presupuesto. Ciudad de la Justicia de Córdoba, costaría 50 millones de euros. Aplicaríamos en 5 años 10 millones de euros en el presupuesto. La colaboración público-privada es un banco que te hace la Ciudad de la Justicia, te la alquila y estamos durante 25 años pagando un alquiler que supone 250 millones de euros. O las carreteras que ha habido en la Andalucía Oriental, por ejemplo, la de la Almanzora, la de Ignayol, el Darro o la del Olivar, que podría haber costado 91 kilómetros de carretera, 900 millones de euros. ¿Y saben cuánto nos ha costado Alarca? Hasta 2044 nos va a costar a los andaluces 3.600 millones de euros. Dígame usted, esa estafa, ese expolio, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el truco? El truco del almendruco. Europa dice, colaboración público-privada es lo más. Ustedes que los bancos se lo financien y apagar a los bancos. Como la colaboración público-privada no consta dentro del apartado de inversiones, no cuenta para el déficit. Lo pasa a gastos corrientes. Se oculta y, por tanto, como no te contabiliza para el déficit, puedes hipotecarte. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es que hipotecamos las cuentas de Andalucía para cuando ya estemos más allá de jubilados. Bueno, usted ha reiterado esa tesis en muchas ocasiones. Es que es una barbaridad. A mañana. Subrayado queda. Pero díganos como testigo, ¿eh? Don Antonio, como usted me ha llamado a mí, Don Carlos, yo le llamo a usted Don Antonio. Como testigo, es decir, dígame la verdad. Si el PSOE se hubiese negado a bajar impuestos siguiendo su tesis, ¿habría habido alguna posibilidad real de acuerdo para presupuestos con ustedes barra y o con Podemos? ¿Por qué no? La señora Díaz tenía dos opciones. Para debatir presupuestos. Mire, nosotros tenemos una base, y guárdamelo, de que el Parlamento y la voluntad de los andaluces ha dicho que haremos un Parlamento plural con acuerdos multilaterales. El Partido Socialista tiene dos oportunidades a la hora de afrontar la ley más importante del año. O pacto con el Partido Popular, por ejemplo, cosa que lo descartan porque no van a significar un acuerdo a dos meses de las elecciones. Pacto con Ciudadanos, que tiene aritméticamente la mayoría absoluta, o abre un acuerdo con Podemos e Izquierda Unida. Y ha optado por un acuerdo exprés con Ciudadanos, que por cierto, yo creo que el Partido Socialista estará sorprendido hasta de la rapidez con la que se ha negociado. Porque claro, desde el punto de vista de la repercusión, el impacto de la disminución de ingresos, que apenas se afecta a las familias, y sí a las arcas del presupuesto, no supone apenas nada. Y yo creo que el Partido Socialista se encuentra profundamente cómodo con Ciudadanos y yo reconozco que una negociación con nosotros o con Podemos habría sido en otro ámbito, en otra escala. Guardado, guardado queda. En cualquier caso, señor Maillo, la consejera de Hacienda reconocía aquí en este mismo plató el trabajo que habían hecho con ustedes en la negociación de los presupuestos en ejercicios anteriores, y le reconocía la lealtad en la negociación a sus ya ex socios de gobierno. ¿Cabe la lealtad también en la oposición de Izquierda Unida? Yo creo que cabe la lealtad en la institución. Quiero decir, uno es más leal cuanto más fiel a sus propios principios para lo que está en el Parlamento, no para el chalaneo, sino para saber lo que representamos, nuestras prioridades y lo que consideramos que es el modelo de salida de la crisis de Andalucía. Con la señora Montero teníamos y yo personalmente tuvimos durísimas negociaciones, pero es verdad que nosotros no reconocemos que somos duros en la negociación pero después somos cumplidores de los acuerdos porque eso es fundamental para entenderse. Quien no fue cumplidor de los acuerdos fue la señora Díaz, no la señora Montero, que por cierto, siempre hemos tenido una buena relación, que eso siempre ayuda. Pero el problema es que el Partido Socialista fue quien rompió, tenga en cuenta que las elecciones se fueron provocadas por la primera vez que se rompe un gobierno inmediatamente después de aprobar un presupuesto. Es decir, esa es la mayor de las lealtades. Y nuestra propuesta y nuestra posición en el Parlamento es una propuesta de proposición de izquierda en la que queremos abrir campo de salida a la crisis y una de ellas fue la proposición de ley de la banca pública. Lo dijimos antes de las elecciones y lo decimos ahora, cuánta diferencia hay entre el debate del año pasado de presupuestos cuando se ha hablado de banca pública, ley integral de agricultura para explorar aún más y multiplicar las potencialidades de un sector formidable como es el agroalimentario y los blindajes de ayuda social a la gente El mismo día que se aprobaron los presupuestos en el Consejo de Gobierno sale una proposición de ley, un anteproyecto en el Consejo de Gobierno de la entidad de crédito de Andalucía que es prima hermana a la banca pública. Es hermanísima, tan hermanísima que es una ley cuyo texto integral lo hemos presentado en el Parlamento. De lo cual no deja de ser un guiño a la izquierda, ¿no? No, pero cuidado. ¿Quién ha tomado esa iniciativa? Izquierda Unida. Pero ahora la aprueba el Consejo de Gobierno actual, ¿no? Vamos a recordar. Nosotros, es que ella lo aprobó. ¿Se acuerda que una de las condiciones para el presupuesto fue que se aprobara el anteproyecto de ley de banca pública? Y se aprobó. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista desde entonces? Que lo ha paralizado. ¿Qué ha hecho después? Que dijo y lo anunció Susana Dí en la investidura de que lo iba a promover. ¿Qué ha pasado desde la investidura hasta ahora? Que no lo han promovido. ¿Qué hace Izquierda Unida cuando el Gobierno es tan lento en la incorporación de iniciativas parlamentarias? Presentarlo en el Parlamento. Con la banca pública, con la ley de participación ciudadana o con la ley integral de agricultura. Nosotros entendemos que el Gobierno debe tomar la iniciativa legislativa. Pero está claro que si va lento y no va conforme a las necesidades que nosotros entendemos requiere Andalucía, nosotros las vamos a presentar y por tanto lo vamos a someter al debate parlamentario. Se dice que en Estados Unidos una de las cosas que un espectador normal nota es que todos los días una televisión u otra reproduce el vídeo de Abraham Zapruder con la muerte de Kennedy. Usted no hay entrevista en la que no recuerde el adelanto electoral. Si tenía tan buen criterio, tan buena impresión de lo que estaba aquel Gobierno haciendo, ¿por qué aquel anuncio de sometimiento a la voluntad de los militantes de mantener el pacto o no? No. Es que no fue eso. Vaya. Sí, claro. Pasado lo que pasa. No, 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 pero un momento, yo no corrijo nada. Seguramente tendremos que hacer una noticia de autocrítica de saber cómo comunicamos las cosas, pero mire usted, lo que aprobamos fue decir lo que estábamos diciendo ahora, que Andalucía necesitaba cinco leyes fundamentales para entrar en vigor y crear un nuevo modelo productivo. Ley de participación, memoria democrática, banca pública, ley integral de agricultura, ley de transparencia, que esa sí se aprobó. Y dijimos, queremos que se inicie y que sea realidad. Y en junio valoramos. Y por tanto, si en este mes en este semestre se hubieran aprobado, no había nada que valorar. ¿Qué construyen otros que tenían desde agosto del año pasado la intención de adelantar? Y después que lo confirmaron sus propias encuestas, que le importaba un pimiento los intereses de Andalucía, los intereses electorales. El Partido Socialista cayó en la tentación de decir, vamos a superar al Partido Popular y aquí me lo han dado antes de que la volatilidad destroce mis expectativas electorales. Pero bueno, eso es agua pasada ya. Nosotros, desde la humildad, pero también desde la conciencia de que somos los diputados de una ley electoral injusta, que representamos o que tenemos una media, una ratio más elevada que cualquier otro diputado en Andalucía, porque fueron 275.000 votos que estamos muy dignamente, en fin, queremos representarlos muy dignamente y vamos a hacer muchas propuestas y iniciativas. Cuesta, señor Maíllo. Hombre, y ahora verá lo que le llega en las próximas elecciones. Dice la encuesta... Oye, oye, no me ha dicho... O no, todavía no le he dicho nada. Dice la próxima encuesta de Celeste Tele este fin de semana para algunos medios de Andalucía que en las elecciones generales del 20 de diciembre Izquierda Unida en Andalucía no tendría, podría no tener representación en el Congreso de los diputados que podrían perder... Esa la dicen esa, pero hay otros que plantean el mantenimiento de los dos diputados como de hecho lo vamos a tener como mínimo. ¿Por qué? Estamos en un estado muy volátil. Siempre lo digo. En fin, soy muy repetitivo que vamos a hacer. Estamos muy volátiles. Fíjese si es tan volátil que en diciembre del año pasado Ciudadanos no aparecía en la encuesta. Y mira ahora. Fíjese si es tan volátil que Podemos iba a saltar el cielo, la tierra y los mares. Y mira ahora. Y fíjese en la encuesta que el 20 de diciembre y de aquí al 20 de diciembre dos meses en política son muchos y en estos momentos y en este contexto una eternidad y nosotros estamos en un proceso de ilusión además con la participación y el proceso de primaria que se están celebrando ahora y un candidato que permítame que le diga es el mejor candidato que se presenta a las elecciones generales que es Alberto Garzón. Y yo estoy no solo contento sino optimista respecto a la capacidad de un proyecto que ha pasado a dificultades pero que tiene una capacidad de resistencia que superará a la realidad de otras organizaciones políticas. Oiga, ¿van a apoyar el proyecto de ley de memoria democrática? Por supuesto. Fíjese por qué. Porque es el texto que se pactó. Nosotros somos gente seria, don Carlos. Y entonces cuando planteamos una ley que hizo la consejería que dirigía Diego Valdera y con Luis Naranjo de director general de memoria democrática con una profunda participación de las asociaciones memorialistas lo que sí decimos es nosotros vamos a apoyarla pero también es verdad que vamos a leer el texto para comprobar si efectivamente corresponde a lo que dice Rosa Aguilar que correspondía que es asumir íntegramente la ley tal como estaba pactada y después por supuesto como toda ley en el parlamento y con la incorporación y sugerencias de otro grupo mejorar su texto. Lo que ha dicho Ciudadanos no le ha gustado nada, ¿no? Bueno, es que lo que dice Ciudadanos es que sube el pan porque estos que dicen que no son ni de derecha e izquierda ¿cómo se puede decir en una sociedad democrática que no toca ya en un país que no ha hecho ni el cuarto mitad como dice la gente cuando va a comprar la mortadela ni el cuarto mitad de reflexión colectiva como por ejemplo ha hecho Alemania y una necesidad generacional es que tenemos un imperativo ético una obligación moral en la sociedad andaluza de reconocer a nuestros héroes nuestros héroes fue la gente simple y llanamente que defendió el sistema democrático en España y eso merece la pena la ley de memoria democrática Le pregunta es de Almería el director de la voz de Almería Pedro Manuel de la Cruz adelante Pedro Manuel Sí, señor Maillo dos preguntas en una ¿Usted vio el debate del domingo entre Rivera y Pablo Iglesias? No lo vi me quedé viendo en otro canal seguro que le habrá gustado el Carlos esta respuesta no, no lo vi no lo vi Pues eso hombre, no es que le iba a preguntar ¿con quién lo ganó? He leído la no, claro es que he leído la y según lo que le han contado lo que me cuenta el equipo de mi equipo que la ha visto fue que tenemos un Albert Rivera muy mono él y muy elegante y tal pero que tiene un discurso neoliberal profundo y un Pablo Iglesias que no fue capaz de combatir las ideas neoliberales de debilitamiento del Estado y de vuelta a los problemas que generaron la crisis yo creo que si hubiera estado Alberto Garzón Albert Rivera no se sale como se salió de rositas y otra pregunta que no me resisto que no me resisto a hacerle ¿qué siente usted cuando Pablo Iglesias insultó reiteradamente a esos miles y miles de militantes de izquierda que se jugaron la vida la tranquilidad la familia el futuro luchando contra el franquismo y que ahora los descalifica arrumándolos en una mochila que para mí como demócrata me parece absolutamente digna y sin embargo para él le parecía una carga pesada ¿usted cree que Alberto Garzón puede aspirar o podía aspirar a mantener un nivel de coalición con una persona que ha insultado esa ética esa honradez con la que se han comportado miles y miles de demócratas en este país de gente de izquierda que luchó y entregó su vida muchas veces o parte de su vida en la cárcel por la democracia? ¿ustedes creen que puedan ir con ese tipo de gente? No sé si lo dijo Fabri Iglesias o lo dijo más bien Carolina Descansa que se la he escuchado yo varias veces de una forma Es igual Bueno, en cualquier caso quien lo dijera desde luego se ha lucido y ha evidenciado su nivel moral y ético sobre este país y le voy a dar la respuesta que dio Alberto Garzón que él estaba muy orgulloso como lo estamos todos de la mochila de la gente que luchó en el franquismo cuando otros estaban estudiando o surfeando o paseando en barco como el caso de Artur Mas que ahora va de superdemócrata o de Aznar de la mochila de la lucha obrera que permitieron mejorar las condiciones laborales que ahora se están perdiendo de los que defendieron cuando no hacía el caso y cuando era mucho más dura la resistencia a un franquismo que era insostenible y que era un régimen atroz y por tanto desde esa mochila estamos muy orgullosos no solo eso yo llevo siempre mi mochilita ahora por el Parlamento por todos lados porque estuve muy orgulloso de la mochila de la gente que estuvo luchando cuando otros estaban de vacaciones le pregunta Enrique García señor Maggio permítame que les sea sincero yo no me creo que hubiera sido posible un acuerdo presupuestario con Izquierda Unida y con Podemos ¿por qué? no me lo creo pues hombre por lo que estoy viendo en el Parlamento por las actitudes priorísticas por lo complicado que es un acuerdo a dos bandas con una formación como la suya y como la de Podemos lo veo prácticamente inviable pero yo lo que quería ver es que pero no se ha sometido a pruebas es decir desde el punto de vista científico eso es pura especulación permítame que le diga no una constatación de ningún hecho o emperismo hombre no sé usted ha reconocido que teniendo una clara voluntad de llegar a un acuerdo porque somos aparte de un gobierno las conversaciones fueron complicadas ahora que yo no veo ¿sabe por qué son complicadas? porque somos leales a lo que nosotros defendemos me parece bien pero digo que había voluntad de llegar a un acuerdo ahora no creo pero mire usted hubo una legislatura en la que hubo tres presupuestos y nosotros vamos a ver la voluntad de acuerdo se llama concreción y programa y no hay otra y ha habido una posibilidad que el Partido Socialista se ha definido ellos han dicho yo prefiero negociar con Ciudadanos que esto es el chocolate del dor pero así literalmente porque es una un presupuesto opaco esto de la nueva política tan moderno no han contado nada de en qué eran cuáles eran las prioridades salvo lo de la bajada del IRPF para sin discriminación de quien gana 10.000 euros o 60.000 nada ninguna otra propuesta no ha habido mayores negociaciones opacas en la historia de la negociación en la Junta de Andalucía cuando no ha habido gobierno en mayoría absoluta y en segundo lugar hombre la señora Díaz podía haber abierto una línea de contacto con los demás la señora Montero ha abierto un contacto que es decir oiga quiero verme con ustedes pero ya cuando tenían cerradas las negociaciones eso no son negociaciones tenía garantizadas que un presupuesto lo que quiero decir con esto es que el Partido Socialista y eso es lo constatable y no es especulativo ha optado es legítimo igual que es legítimo que Ciudadanos gobierne con el PSOE lo que no es lo que no es de recibo es que intenten ocultar que tienen un acuerdo de legislatura es muy legítimo como nosotros defendimos en otros momentos o defendemos acuerdos en los gobiernos municipales porque nosotros queremos incidir en la vida de la gente y una Andalucía que necesita una propuesta audaz de políticas sociales es evidente que nosotros habríamos establecido otras prioridades el Partido Socialista no solo más cómodo sino que posiblemente se sienta más cómodo con un aliado como ciudadano es un problema del Partido Socialista no nuestro o de otra formación ¿Se siente que terminó de formular su pregunta? ¿O era solo la reflexión introductoria? Bueno, yo creo que lo dejamos aquí Muy bien Lucrecia Es una formulación introductoria Bueno, a ver Lucrecia A mí me gustaría hacer un par de preguntas una respecto a la enmienda a la totalidad si Izquierda Unida está encontrando apoyos en otros grupos de la oposición como podría ser PP o Podemos en este caso aunque no lograsen una suma que rechazase por completo los presupuestos sería bastante significativo que sumaran esos apoyos y como lo están recibiendo los otros grupos de la oposición y luego también me gustaría saber si se están manejando encuestas internas porque la realidad es que la intención de Izquierda Unida no es presentarse como tal a las elecciones generales sino como una confluencia de fuerzas entonces si se está dando bien este proceso en Andalucía después de la ruptura con Podemos si se está produciendo ese proceso en nacional y en concreto en Andalucía que es un poco donde nos interesa y si hay tiempo para hacer esa reconstrucción de discursos o de heridas que han provocado todo este proceso Primera nuestra enmienda a la totalidad la presentamos como Izquierda Unida desde ¿de qué visión? Cuando uno presenta una enmienda a la totalidad es porque tiene un proyecto diferente pero tiene el proyecto de salida de la crisis de cómo utilizar los 30.000 millones de euros de presupuestos y cuáles son las prioridades que es la actuación contra la pobreza y contra la exclusión es decir garantías mínimas para los que no tienen nada e inversiones reales para generar actividad económica que cree empleo y por supuesto desde un fortalecimiento de la administración pública con un uso de los ingresos que nos dan extraordinarios desde el Estado para aumento de esa inversión vinculada a la creación de empleo y lo vamos a hacer nosotros y si hay grupos que se quieran adherir pues en el debate lo defenderemos lo plantearemos o lo defenderán pero evidentemente usted como comprenderá con el Partido Popular no tenemos alternativa de Andalucía y en segundo lugar nosotros en Andalucía yo celebro además en su periódico el diario .e la oportunidad que me dio de un artículo que escribí el 8 de septiembre en el que situamos mucho antes de este escenario lo que nosotros decíamos nosotros decíamos que Izquierda Unida apostaba por candidaturas unitarias pero que ni se troceaba ni se diluía sino que se fortalecía desde propuestas programáticas claramente de izquierda y eso es lo que vamos a hacer tenemos un espacio electoral formidable y en Andalucía además un sitio donde está muy arraigada Izquierda Unida tenga en cuenta que ahora mismo estamos gobernando sobre un millón y medio de población andaluza en ayuntamientos en 80 alcaldías y 16 co-gobernos de grandes ciudades como Córdoba o Cádiz por ejemplo o Marbella y en ese sentido creo que tiene que tener bastante presencia significativa Izquierda Unida como tal como siempre la va a tener ¿por qué? pues porque es un proyecto con el que la gente se identifica y donde hay un espacio que nos dejan los que se han ido al centro con un partido socialista que dice que antes lo dijo que sí y ahora que no como la parrala de la derogación de la reforma laboral y nosotros decimos que lo que vamos a hacer el primer día que tengamos fuerza en el Parlamento es derogar la reforma laboral igual que derogar todos aquellos artículos derivados de perdón todas aquellas leyes derivadas del artículo 135 la 11 que hay que derogarla cuanto antes para evitar esa privatización de la enseñanza las discriminaciones a los inmigrantes de la sanidad o planificación democrática de la economía frente a esa mal llamada colaboración público-privada y desde ese espacio de reivindicación de lo rojo de lo verde que es recuperar el proyecto de energía renovable en un país como el nuestro o de lo violeta con un proyecto radicalmente igualitario con políticas de igualdad y feminista Esperanza tiempo casi para dejarle ir si te parece sí casi porque vamos a acabar con el arcoíris con tantos colores que nos ponen ustedes y en la mesa y en la parrala sí y en la parrala no efectivamente no la parrala sí ni la parrala no ¿en qué estoy pensando para confundir corrala con parrala? pues usted sabe las pasiones Una cosita breve ya y muy brevemente señor Maillo se constituye de nuevo se reúne de nuevo la FAM parecía que iba a dejar de existir oiga si no la hemos echado de menos ¿para qué la reactivan? Bueno no la hemos echado de menos a lo mejor en el debate andaluz de otras prioridades pero los ayuntamientos créame que la han echado de menos ¿eh? Unos alcaldes que en el momento en el que Cristóbal Montoro reducía el poder de los ayuntamientos quitaba competencia invitaba a privatizar servicios empobrecía la calidad de los mismos a los pueblos ¿han echado el afán el qué? Un interlocutor que no ha habido mientras se ha hecho la reforma más dura contra los ayuntamientos que ha sido la reforma de la administración local claro que la han echado de menos ¿usted sabe lo que es un ayuntamiento de un pueblo de 5.000 o de 15.000 o de 20.000 habitantes que no se sintiera arropado por un instrumento que le permitiera negociar de igual a igual con el ministerio o con la Junta de Andalucía? claro que se ha notado y yo creo que se va a notar de forma indirecta es decir, no es la FAM un referente en el que todos soñemos todas las mañanas y nos levantemos pensando que hará la FAM hoy o no pero si es un instrumento en el que los alcaldes se van a sentir muy respaldados ¿para qué? para afrontar un debate de servicios municipales que repercuten mucho en la vida de la gente y que son inmediatos para la calidad de vida de los pueblos y ciudadanos de Andalucía hoy el profesor de latín y de griego nos habló de la mortadela otra vez hemos hablado de Chucky o de eso gracias pero no está mal hablaremos de Vicuro y la búsqueda de la felicidad que al fin y al cabo es lo que buscamos todos gracias por estar esta mañana una vez más en Canal Subtelevisión señor May gracias a vosotros un placer buenos días